Se enamoró, se enamoró. Muy bien señores, levántenme los bracitos bien arriba, mano arriba. Y esto ya se está registrando gracias a... Quintena Zupac, el lado de la calle, el docente. La manito hacia arriba, feliz aniversario, 148 años, mi gente de San Luis. Mano arriba que aquí está, enlace, en vivo. Ya no somos mismas, tu lo que ya no es igual. Y ya es de un abismo, que dice tanto a mí. Voy a pedir la colaboración de mujeres completamente solteras. Mujeres, una bulla bien fuerte. Enlace. Tiro bracitos arriba de él. Y así se comienza a mover el canoce San Luis. San Luis baila con las canciones enlace. En sus 142 aniversario. Tira, enlace. Tira manos arriba. Mujeres. Mujeres. No son los mismos, como que ya no ves igual Y soy externo mismo, que me dice tanto Cuando va a ir a no me abrazas, y solo sabes que es igual A todo lo que te propongo, a todo lo que digo Y cuando va a ir a no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a alejar, y a tu ser mi querido Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi hielo Tú me vas a alejar, y a tu ser mi querido Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo Y que se va a correr, y olvidar, para un bien Y no quiero llorar, y no quiero llorar Y la mano arriba, y así estamos esta noche Mi gente de esa risa, arriba los brazos, los brazos arriba, quiero ver Y los brazos arriba, quiero ver Y la vuestita, vuestita Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan loca, mi vida con tu gusto a mi Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan loca, mi vida con tu gusto a mi Tú me vas a alejar, y a tu ser mi querido Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo Hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mi hielo Tú me vas a alejar, y a tu ser mi querido Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo Y que se va a correr, y olvidar, para un bien Y no quiero llorar, y no quiero llorar Salgando, salgando, ey, ey Salgando, salgando, ey, ey Salgando, mi gente Mano arriba, mano arriba, mano arriba Te gusta, te gusta, ah, ah, ah Qué rico, qué rico, ah, ah, ah Y la vuestita, vuestita Una vuestita Y una vuestita Vale, los rodeados Dale para abajo, dale para abajo Mujeres Es la ser ¿Dónde estarán mujeres? ¿Dónde estarán mujeres? Hay mujeres esta noche Por favor, señor Ponchan al público, ponchan al público Vamos a firmar y eso va a ser registrado Para que todos ustedes pueden tener en casita un recuerdo de esta noche En los 148 aniversario De San Luis Y ahí está el señor César Guevara Autorizado Para que ustedes puedan ver el video Número 1 de este 2019 La mano para arriba La mano para arriba